Hoy traemos este pequeño tip o método para la reparación de cables cuando se encuentran en determinado estado pero aún funcionan. Se trata de una herramienta llamada cinta termoencogible la cual es un rollo de cinta el cual contiene un tipo de polímeros que es sensible a las altas temperaturas creando que los mismos tiendan a encogerse como funciona de la siguiente manera podemos usarlo para reparar este tipo de cables el cual cada vez que vamos a conectarlo se va a deteriorar más como podemos hacerlo de la siguiente manera ingresamos una pequeña cantidad de la cinta dentro del cable luego con cualquier tipo de temperatura sea con nuestra pistola de calor si estamos en nuestros laboratorios o con una mechera si se trata de alguna reparación o algún tipo de revisión en nuestras casas procedemos a aplicarle calor girando lentamente y notamos que el cable tiende a recogerse damos círculos lentamente y notamos que el cable que anteriormente estaba deteriorando se ha quedado en óptimas condiciones y va a tener otro tiempo de vida útil recuerden que son temperaturas no tan elevadas y dándole calor suavemente mientras giramos también nos puede servir para realizar este tipo de refacciones cuando el cable se encuentra muy deteriorado de esta manera está roto en la mitad pero funciona perfectamente procedemos a aplicar la misma cinta y la misma técnica de colocar un poco de calor solo levemente para que él se encoja y si vamos a utilizar nuestra estación de calor recuerden que una temperatura de 100 grados con 7 de aire donde podemos obtener este cable normalmente lo venden en cualquier tipo de ferretería con el nombre de cinta termo encogible de lo contrario en almacenes de electrónica donde puedes encontrar refacciones para televisores para radios insumos para los mismos ahí también puedes conseguirlo se conoce comúnmente con el nombre de cinta termo encogible es de un costo muy económico y por cada revisión creo que por perdón por cada reparación que realicemos podemos primero salvar el cable que el cable original del cliente y segundo cobrar un cierto porcentaje acorde a la reparación que acabamos de hacer bueno colegas no siendo más por el momento recordarles nuestro canal si les gustó el vídeo suscribirse al mismo nos vemos en una próxima oportunidad con una nueva herramienta y y